Hola, detrás de mí tenemos el hospital de San Juan y las famosas viñas de donde sale la malvasía de Sitchas. Estamos en el balcón de un piso de dos habitaciones que está en perfecto estado y que ahora mismo os vamos a enseñar. Pues ya has visto el piso. Si quieres ver estas viñas y este espectáculo de edificio cada día cuando te levantes por la mañana, solo tienes que llamarme.